Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Agustín Rossi. Gracias, señor Presidente. Mi cuestión de privilegio está dirigida al señor Ministro de Economía. ¿Sabe usted lo que en general valoro esta posibilidad de sesiones ordinarias que tenemos hoy? Se la hemos solicitada yo y otros diputados en varias oportunidades. Y sé el esfuerzo que ha hecho el bloque del oficialismo como para construir un temario. Ahora, es medio raro lo que está pasando hoy acá. Porque el Congreso está sesionando, estamos tratando una cantidad de temas y afuera lo que pasa poco tiene que ver con lo que nosotros estamos tratando. La Argentina de hoy, el riesgo país terminó en 945 puntos, el tipo de cambio se reó a 45 pesos y nosotros no estamos enterados de qué es lo que está pasando en la economía. Porque el Ministro de Economía y el Presidente del Banco Central viajan, acuerdan, se informa un intento de plan, lo han llamado plan alivio, plan salvataje, pero lo cierto, señor Presidente, es que todos los argentinos sienten que estamos parados en un escenario de muchísima debilidad, en un escenario económico de muchísima debilidad. Y yo lo que entiendo, señor Presidente, es que el Congreso no puede estar ausente. Nosotros no podemos ser como espectadores de lo que está pasando en la economía argentina. Porque la realidad es que no alcanza solamente con la explicación del Presidente Macri como Cristina va a ganar las elecciones, entonces el riesgo país aumenta. Es poco serio. Es poco serio para los argentinos que sufren diaria y cotidianamente esta política económica. El Ministro de Economía hace tiempo que nosotros tenemos solicitado pedidos de interpelación. Todos sabemos que el oficialismo nunca va a votar un pedido de interpelación al Ministro de Economía. Pero sería bueno que el oficialismo tramite que el Ministro de Economía nos venga a explicar a los diputados, a la Comisión de Presupuestos, a la Comisión de Finanzas, a donde sea, hacia dónde va la economía argentina. Porque la verdad, señor Presidente, es que yo supongo que ninguno de los que estamos acá sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar mañana en la economía argentina. Va a seguir creciendo el riesgo país, va a seguir subiendo el tipo de cambio. Nosotros estamos acá y, vuelvo a decir, valoramos esta sesión. Pero lo cierto es que las preocupaciones de los argentinos pasan en otro sentido. Y la pregunta que yo me hago es cómo los argentinos, cómo el Congreso de la Nación no está informado o no tiene la información necesaria para saber qué rumbo va a tomar la economía argentina. ¿Qué es lo que dice el Ministro de Economía? ¿Qué es lo que dice el Presidente del Banco Central? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta situación? Yo supongo que es una sensación compartida por todos. Salimos de acá, no nos van a preguntar sobre los temas que tratamos. Importante, homenajes importantes. ¿Se hizo largo la cuestión de los homenajes? Sí, es cierto. ¿Se hizo largo porque no hicimos sesión el 24 de marzo? Bueno, por una cantidad de cuestiones que claramente todo y cada uno de nosotros sabemos. Bueno, yo creo que el Congreso tiene que estar mucho más activo alrededor de la situación económica, Presidente. Entonces, le pido a usted que interceda, también respetuosamente al bloque oficialista, que traigan a los funcionarios de economía para que nos expliquen a los diputados qué es lo que están haciendo con la economía argentina. ¿Hacia dónde van a llevar a la Argentina? ¿O nos vamos a encontrar un día abriendo los diarios con una situación ya no resuelta o ya imposible de resolver o con una situación más de crisis? Probablemente a algunos de ustedes les digan, probablemente a algunos de ustedes les expliquen. Pero la mayoría de los diputados del Congreso, como institución, está ausente de una crisis económica que es harto evidente que vive en nuestro país. No digo ya de la crisis de la economía real, que todos sabemos y que todos hemos hablado, sino vemos que al gobierno le cuesta manejar las variables macroeconómicas. Y me parece que nosotros, señor Presidente, no podemos aparecer como mirando hacia el costado. Por eso mi cuestión de privilegio hacia el Ministro de Economía, para que venga al Congreso de la Nación. Para que venga y le explique a los diputados qué es lo que están haciendo con la economía argentina. ¿Por qué a pesar de la cosecha, por qué a pesar del apoyo del Fondo Monetario, del desembolso del Fondo Monetario, el riesgo país sigue subiendo? El tipo de cambio sigue subiendo. Entonces, ese escenario es un escenario que yo entiendo que el Congreso no tiene que estar ausente. Al Congreso siempre se cae cuando cayó todo ya. Como fue en el 2001. No estoy hablando que sean situaciones similares ni nada por el estilo. Ahora, me parece, señor Presidente, que nosotros, con la responsabilidad de ser diputados de la Nación, no podemos estar ausente de lo que significa la crisis económica que tiene la Argentina. Y que para estar presente necesitamos que el Ministro de Economía nos venga a informar. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.